¡Hola amigos! Espero se encuentren súper bien, oigan pues en esta ocasión les traigo un story time algo feo la verdad, feo, me hicieron sentir mal pero bueno antes de comenzar déjenme les digo el labialcito que traigo es este de Fenty Beauty es el Fenty Glow del Gloss Bomb, es un glosecito y ya es todo lo que traigo, este maquillaje obviamente se los grabé friends es maquillajito para navidad, bueno para nochebuena y pronto lo podrán ver en el canal pero bueno friends pues miren justo como lo dice el título del video como te ven te tratan y déjenme les cuento esta cosa que me pasó que no sé si sea en todos lados friends o solamente aquí en Zacatecas yo pienso que no solamente aquí pero la verdad es que sí cae bastante mal y miren yo hablo desde mi experiencia como consumidora y también como prestadora de servicio porque y no hablo del maquillaje sino que yo también alguna vez fui vendedora friends yo trabajaba en, trabajé en una tienda de maquillaje entonces pues sé lo que es prestar un servicio a clientes y friends ustedes saben si me siguen de tiempo o han visto algunos videos sabrán que yo siempre me estoy quejando del servicio a clientes tan pésimo que hay en Zacatecas y la verdad es que yo amo mucho mi estado friends, mi estado Zacatecas, mi ciudad, la ciudad que me vio nacer la amo totalmente me parece, no sé, me encanta Zacatecas pero sí he de confesarles que pues tiene ciertas cosas que a mí la verdad es que no me gustan y una de ellas es el servicio al cliente, la atención a clientes de los negocios Zacatecanos la verdad yo no sé si como patrones hablen de esto con los empleados al menos a lo que a mí me dijeron cuando estuve, les digo, en esta tienda de maquillaje pues sí obviamente te dicen que tienes que pues tratar bien al cliente, ¿no? evidentemente pero también yo tengo mucho este contexto de que yo estudié desarrollo de negocios y ahí pues obviamente ves también lo que es el servicio al cliente, la atención a clientes entonces pues yo sí tengo como eso muy, me fijo mucho en eso pues entonces hagan de cuenta friends que yo andaba buscando una chamarrita una chamarrita para este tiempo y la verdad es que sí la encontré en línea que yo de verdad prefiero comprar las cosas en línea que ir a una tienda a comprar de verdad todo, o sea si yo pudiera hacer mi mandado todo en línea a buen precio lo haría friends, de verdad que para mí salir de mi casa como que no me gusta mucho entonces verdaderamente cuando salgo a buscar algo a una tienda es porque ya agoté todas mis demás opciones pues en este caso así fue justo pedí una chamarra que no me gustó era más o menos como yo la quería pero no era como yo la quería entonces buscando en Facebook en algunas boutiques de Zacatecas me encontré que tenían una chamarra similar a lo que yo estaba buscando no era exactamente lo que yo estaba buscando pero era similar entonces friends pues un día que yo andaba en Zacatecas dije voy a pasar, que andaba con tiempo dije voy a pasar a esta tienda a ver si tienen la chamarra o si tienen algo que me guste pero les digo yo normalmente no me gusta ir a tiendas ni menos de ropa la verdad es que tampoco compro mucha ropa no compro mucha ropa pero algunas piezas como específicas sí, pues a veces sí compro entonces pasé a esta boutique que era donde yo había visto entro y para empezar friends las mujeres, o sea eso a mí me molesta mucho de los negocios realmente y hoy no sé, me gustaría algún día tener una tienda para regañarlas ser la dueña de la tienda para regañarlas era una boutique de mujer y habían como tres no sé si eran más empleadas pero yo vi tres empleadas una andaba acomodando ropa allá un poquito adentro pues de la tienda y las otras dos miren, en el cuchicheo, en el chisme no más, platicando, haciéndose mensas, platicando entonces yo para mí friends lo que es una buena atención es estar al pendiente del cliente y en cuanto ves que entra alguien el buenas tardes, buenos días, en qué te puedo ayudar eso es, siento yo que eso es básico de verdad, básico de atención a clientes pues bueno, la verdad es que yo siempre saludo friends solamente con gente que no me ha saludado ya otras veces, ya no le saludo yo sí soy muy así pero bueno, entro y yo saludo buenas tardes, creo que no era la noche yo buenas tardes friends, pues las rucas, miren ellas me ignoraron completamente y estaban en el chisme y yo así como que, no sé, en serio y yo para esto friends, ya les he comentado que a mí no me gusta arreglarme o sea, que ustedes me vean así es difícil que me vean así en la calle es súper difícil y menos cuando ando trabajando porque esto fue un día, un sábado que yo andaba trabajando entonces yo andaba pues bien fachosa sin maquillaje, toda fea o sea, fea, fea realmente fea y pues con ropita muy casual la verdad es que yo no le para andar así del diario yo no le tomo mucha importancia no voy a andar de tacones, ¿saben? entonces yo andaba pues garrita y pues nada arreglada entonces les digo, me ignoraron no me saludaron no me saludaron y yo así como que ay, piellas estaban miren, pero en el chisme en el chisme, en el chisme en el mostrador ahí en la caja entonces yo así como que ay, yo creo hice cara no, no sé pero bueno, ya me seguí me fui a donde vi algunas chamarras entonces ahí ya yo estaba viendo y era más o menos cerca de donde estaba la otra mujer pues bueno hasta este momento friends, ignorada no había nadie más en la tienda o sea, más clientes entonces ya yo ignorada la más ignorada y friends me llamó la atención una chamarra entonces yo le digo pues volteo a ver si hay alguien que me esté viendo que me haga caso entonces volteo con las tipas estas que estaban en el chisme y yo así como que disculpa ¿me podrías mostrar esta chamarra? y ya voltea o sea, como si yo las estuviera molestando realmente como si yo las estuviera molestando voltean las dos y así como que me hacen una cara pero fea friends yo así como que pues ¿qué está pasando? de verdad me sentí personalmente afectada no, personalmente ofendida o sea, de verdad yo dije bueno pues ¿qué está pasando aquí? ¿qué? no entendí entonces yo así como que yo creo que miren, yo también soy mucho de hacer caras la verdad es que yo no puedo ocultar mis sentimientos en mi cara se nota todo entonces pues yo creo que yo también hice cara así como que pues ¿qué onda? ¿no? y ya este una la que estaba del otro lado o sea, del lado de la pasada la que no estaba atrás de la de la caja o sea, si se entiende la que no estaba cobrando pues la otra ya se arrima conmigo y me dice ¿cuál? pero así fea fea o sea, de verdad algo muy feo que yo dije bueno ¿qué? ¿qué está pasando? entonces ya le digo esta la tendrás en extra chica porque es es una chamarrita que es como oversized entonces a mí no me gusta mucho la oversized entonces yo quería que no me quedara tan grandota y se atreva a decirme friends se atreva a decirme yo creo que a ti te queda la S y yo yo qué le dije y ahí yo ya estaba la verdad molesta friends yo ya estaba así como que o sea, yo ya estaba purgadísima entonces fue así como que yo nada más me quedé así como que hubo una pequeña pausa de segundos y le dije ¿tienes XS? no sé, ya esto ya era pleito y ya me dice déjame checar y ahí empieza como a buscar porque estaban altas entonces con el palito ese con las que las bajan y pues ya me dice sí, aquí está le digo ¿me la puedo probar? dice sí pásale ahí al probador yo bueno este y ya paso me la pruebo y efectivamente me quedaba muy grande o sea no es que yo sea delgadísima pero me refiero a que esas chamarras son oversized entonces a mí no me gusta la oversized entonces yo no quería que me quedara muy grande y sí la XS me quedaba muy grande entonces yo supuse que no había XXS obviamente entonces dije no, pues bueno no me gustó como me quedaba entonces salgo y y le digo ay ¿dónde te la puedo dónde te la puedo dejar? y otra vez estaba allá con la otra mujer en la chorcha y la otra ya no la vi yo creo que no sé dónde estaba adentro no sé como en la bodega quiero pensar entonces yo así me quedé de verdad me quedé otros segundos de esos segundos incómodos friends o sea no es como que pase rápido el tiempo segundos incómodos me quedé así como que con la chamarra en la mano y y ya la otra la que estaba cobrando voltea me ve y le hace cara a ella como que te habla y yo así como que y ya este me la da me me da la la chamarra y digo me la da yo le doy la chamarra le le hago así y le dije gracias y ya este entonces yo ya empecé a caminar para la salida la tipa no me dijo nada ni de ay cómo te quedó ni nada ¿sabes? o sea a mí me ha pasado que voy a otras tiendas y si te preguntan ay cómo te quedó y así ¿saben? pues una buena atención y pues nada así yo nada más le dije gracias y ya empecé a caminar entonces cuando empiezo a caminar veo otra ropita no me acuerdo qué fue lo que me llamó la atención creo que era un vestidito o algo así me llamó la atención entonces volteo y empiezo a verlo y ya me dice la la mujer este si quieres alguna talla me dices porque ese este no lo tenemos aquí o algo así me dijo sí como que no no tenían ahí otras tallas pero me dice si quieres este si quieres de ese me dices yo sí gracias entonces ya empecé ahí vi ese vestido luego me me moví poquito más y empecé a ver otras chamarritas que también me gustaron unos pantalones y empecé yo a ver más pero para esto friends había un espejo tenían un espejo grandecito ahí por donde yo andaba entonces ese espejo daba exactamente a a donde estaban ellas o sea se veían se veía su reflejo entonces ya yo empecé a acercarme más al espejo y empecé a ver y como no estaba tan lejos sí alcancé a ver friends porque ya ven que yo estoy media ciega entonces bueno no media ciega estoy ciega entonces y no traía mis lentes entonces volteo de esas veces que tú sientes que te están viendo volteo y justo friends me estaban ¿cómo se dice? es que no era pues si me estaban criticando friends criticando fuertemente o sea me estaban viendo con una cara de yo creo que una cara de desprecio y de verdad yo dije entonces al momento al momento de sentir esa mirada yo dije ay no bye bye por siempre friends yo dije ay no mejor me salgo y ya ni siquiera les dije nada este dejé de ver las cosas rápido las vi ellas me vieron que las vi y ya pues yo dije ay no ya me voy a salir para que estoy ahí donde claramente no quieren que esté ahí o sea de verdad me estaban tratando muy mal o sea pues si me estaban tratando muy feamente no como debería ser y déjenme les platico otra cosa justamente friends fui a otra tienda ahí donde andaba hay varias tienditas de ropa entonces entrote a otra tienda y lo mismo friends no tan feo pero igual yo saludo ahí si me saludaron ay buenas tardes creo si les digo creo era como tarde nochecita pero ya me saluda nada más era una mujer y buenas tardes entonces empiezo a ver unas chamarritas que les digo que me llamó yo andaba buscando chamarra y me llamaron la atención unas no eran como las que la que yo quería pero pues se me hicieron bonitas y ya empecé a ver y y este le pregunto que tiene talla S esa no la vi tan grande entonces dije tendrás talla S porque la que estaba ahí eran como puras grandes o algo así y la mujer me dice este se me dice que no déjame checar ya va a checar a su compu eh o a su maquinita esa no sé que sea y y ya me dice ay aquí no tenemos pero tenemos en otra tienda que también es como otra sucursal me dice allá si hay si quieres este puedes darte una vuelta para allá yo le digo muy bien gracias entonces empiezo a caminar ya para la salida y veo otras cositas y como yo traía mi maletín no sé si eso también influya o sea como que piensen que me voy a robar o algo o así entonces empiezo a caminar y empiezo a ver unas eran como bufandas como pashminas que estaban enrolladitas abajo como en un pues una mesita empiezo a ver pero había como maniquís entonces como que se tapaba un poco la vista entonces la mujer luego luego miren rápida se se paró así muy cerquita de mí o sea como enfrente de mí así viendo a ver qué estaba haciendo y yo y como mi maletín está abierto ya no le sirve unos cierres pues yo sentí como que dijo ay esta se va a robar algo y o sea yo también ahí me sentí mal yo ya venía con la moral bien baja de la otra tienda y ahí con eso dije ay entonces ya me sentí mal y ya dejé lo que estaba agarrando y miren me salí ay no friends pero realmente yo siento que es justo porque como ven como te ven te tratan friends porque yo me he fijado que luego llegan otras personas que pues se ven de diferente manera me ha tocado en por ejemplo en starbucks así en tiendas y yo he visto que la gente si es bastante pues clasista diría yo aquí en zacatecas y eso la verdad es que cero me gusta justo yo ya les he comentado mucho que por eso a mí no me gusta ir a antros a bares así a restaurantes porque la gente es bastante clasista aquí en zacatecas tengo que decirlo friends y pues la verdad es que a mí esas cosas no me gustan pero pues nada esta fue mi muy mala experiencia recientemente que tuve pero les digo ya he tenido varias otras situaciones donde pues sí son bastante clasistas aquí en zacatecas y muy pésimo servicio al cliente que brindan pero pues nada friends espero les haya entretenido este story time y nos vemos en el próximo video bye